Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Apenas hace una semana llegamos a nuestro primer logro, llegamos a mil vistas de nuestro primer video, de nuestro primer cover de Fíjate que sí Este es un gran logro para nosotros que apenas estamos empezando esto de YouTube Y ojalá que sigan disfrutando nuestros videos, sigan compartiendo, dándole like, comentando y siguiéndonos en nuestras redes sociales Y espero que les guste este video también, y ahí les va Ahí les va, una norteña Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí en una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo sus penas Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue Conversamos Le dije tu nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Y a los días me dijo llorando En la misma que estuve esperando Gracias Gracias Conversamos Le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Y a los días me dijo llorando Oof Es la...